Ahora voy a cantar un tango de París y luego ya veréis cómo lo bailo también aquí A mí me lo enseñó un negro de guaya Más negro que el carbón, pero con mucha sal Mire qué movimiento tan propio tengo yo pa' bailar Como que soy maestra en estas danzas de América Mire niña con mucho mimo pa' aprender a bailar también Y una niña tan zandunguera es un egipso pa' gucuyen Que una niña tan zandunguera es un hechizo pa' gucuyen La-la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la Mire niña con mucho mimo, pa' aprenderlo a bailar también Que una niña danzando honguera es un hechizo para ruculler. Que una niña danzando honguera es un hechizo para ruculler. Que una niña danzando honguera es un hechizo para ruculler.